Copa Talento Colegial 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Por último, ¿a quién le dedicas el gol y sobre todo la victoria? A mi papá y a mi mamá que me metieron en la escuela, que me dio la oportunidad de poder jugar esta copa. Y muchas gracias. Y voy a darlo todo.